Bueno, aquí estamos con María Marta Tissi. ¿Qué tal? María Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta, muy contenta de estar en el programa y bueno, de presentarles otra técnica más de sospeso. Bueno, lindísimo. Aparte de la caja esta, vamos a hacer souvenirs hoy. Claro, es acompañar la caja con la técnica de servilleta de ocupaje suspendido, sospejo transparente, brillante. ¿Sí? Vos fíjate que la servilleta tiene mucha cantidad de imágenes. Entonces, las que le aman el arte francés pueden hacer tipo de arte francés en la tapa y las maripositas que acompañan para el souvenir con los jabones. Precioso, precioso. Para 15 años o para cualquier evento, realmente un souvenir hermoso. Sí. No te escuchamos, María Marta. Bueno, cómo no. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero de todo vamos a colocar siempre abajo de la lámina termotransparente un papel manteca, un papel madera. Lo que hacemos es, de la servilleta elegida, siempre sacar los velos. Siempre vienen dos o tres velos. Yo lo hago con cinta de papel. Una vez que sacamos los velos, recortamos, dejando un pequeño sobrante alrededor de la figura deseada. Como vamos a hacer brillante, ¿qué tengo que colocar? Vamos a colocar el pegamento sobre la lámina termotransparente, bien parejo, bien estirado con una pinceleta de pelo suave, bien, bien parejo. Vamos a tomar la imagen de la servilleta y del lado del frente hacia la lámina termo. Lo ubiqué con la yema del dedo de adentro hacia afuera. Es como que vamos presionando y sacando que el aire. Todo de esta forma. Voy a tomar un film separador de alimentos. Con la yema del dedo de nuevo, mucha presión de adentro hacia afuera. Y vamos a retirarlo y dejar dos horas aproximadamente que se seque el pegamento. Despacito. No es cuestión de poner mucho pegamento, sino en realidad se terminaría saliendo la servilleta. Una vez que dejamos dos horas, vamos a tomar la llama de la velita de noche y yo ya traje recortada con tijera de puntas rectas y finas todas las alas de las mariposas, las antenitas, con cortes bien profundos. Sobre la almohadilla vamos a empezar a dar volumen sobre la parte de la termotransparente. ¿Ven qué? Desde donde nace hacia afuera vamos bolillando. Estoy bolillando sobre la servilleta. La termotransparente es la sobre la cual está pegado el frente de la servilleta. Así vamos dando volumen. Fíjense que cada servilleta nos da muchísimas posibilidades porque, como le decía Norma, en la tapa, las que son amantes del arte francés, que pueden hacer toda una ambientación que no es necesario un vidrio para conservarlo. Ya simplemente tenemos la parte brillante de la termo del lado del frente. Cuando terminamos de darle volumen a todas las alitas, voy a dar vuelta, paso el cuerpito por el calor, tomo y ustedes ven que despacito sostengo, presiono en el centro. ¿Para qué? Para que levanten las alas. ¿Ven? Ahora puedo darle mayor nivel de detalle. Voy a pasar el calor sobre la parte de abajo de la servilleta y voy como a marcar todos esos pliegues de ambos lados. Así podemos trabajarla más o menos, ¿sí? Les cuento algo. Nosotros tenemos un pegamento removible. Esto es lo que facilita este pegamento que viene con unas pastillitas. Es tomar, hacer un bollito y poder hacer decoraciones temporarias. ¿Por qué? Porque si yo quiero ambientar, como en el caso de la caja, ustedes fíjense que aparte de estar adheridas en las bolsitas de 15, también tenemos que otras mariposas adheridas arriba en la tapa y en las paredes. Con esta forma podemos hacer varias decoraciones temporarias para decorar una mesa, para lo que les guste trabajar. También fíjense que yo traje otra que le puse las antenitas con tanza. Pinté con un poquito de esmalte amarillo también las puntitas. Y lo último que hay que hacer para proteger bien el trabajo una vez que lo armé es pasarle barniz en aerosol mate sobre la parte de la servilleta. ¿Para qué? Para que pueda tener una larga vida. Nosotros lo vamos a trabajar y poner sobre la caja o en decoraciones temporarias, en este caso como es efecto brillante, con el brillo hacia arriba y la servilleta se encuentra abajo. Bueno, lo que les quería comentar también, entonces, otra cosa de sospeso. Sospeso nos posibilita con varios métodos que tiene trabajar método lineal tipo arte francés como vieron en la tapa. O también hacemos decoraciones totalmente tridimensionales como sería hacer una mariposa, una flor. O sea que es una técnica que es adaptable a un sinfín de proyectos y soportes. ¿Te gustó? Hermoso, muy lindo. Daba en cámara, preciosísimo realmente. Te das cuenta que con una servilleta tenés mucho material. Eso es lo que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Con una lámina termo también tenemos posibilidad de adherir y hacer muchas figuras. Fíjate que para el souvenir, las mariposas en la lámina termo, la cantidad de lugar que tengo es importante. Así que bueno, espero que les guste. Efecto brillante con servilletas sobre la lámina termo transparente. ¿Tenés algunos seminarios, María Marta, que querías comentar? Sí, sí, Norma, sí. Vamos a dar una capacitación profesional para gente del interior y países limítrofes que están preguntando ya hace bastante. Bueno, así que un sábado y domingo que ya tenemos la fecha, la van a encontrar en la página. Vamos a estar unas cuantas horitas trabajando. Bueno, que les vaya bien. Muchas gracias, Norma. Hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, ahora nos vamos a un corte brevísimo. Prestenle atención al corte que están todos los lanzamientos de Bienvenidas y luego seguimos con Martín Muñoz que nos va a hacer un hermoso fanal en PBC.